Hace unos días, nuestro queridísimo Osmelito Sousa soltó la sopa en la Casa de los Famosos sobre la boda de Michelle Salas y su novio, Daniel Díaz. Y aunque la noticia tendría muy emocionada a toda la familia, al parecer indica que a un personaje nada más y nada menos que el queridísimo Luis Miguel, el sol de México, no lo tiene muy contento. Esto parece indicar que, supuestamente, Daniel, el novio de Michelle, viene de una familia que no es de renombre y Luis Miguel lo cree poca cosa. A ver, resaltar que el sol reconoció la paternidad de Michelle cuando era prácticamente una adolescente y se desentendió de ella casi toda la vida. Entonces, venir ahora a opinar sobre con quién se casa su hija cuando no estuvo presente, está como raro eso, ¿no, chicos? Está fuerte. Uno, definitivamente lo que tú dices, pero ya tienen muchos años en los que sí se llevan muy bien y salen juntos y viajan juntos. Como papá, entiendo que de repente digas no, no me gusta o sí me gusta. La cosa es que aquí es el primo del amigo del tío que no vino a la fiesta, el que contó todo. Entonces, solo Dios... Gracias. 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 Gracias.